¿Qué fue, mi gente? Es John Atwood. En esta oportunidad estamos a solo horas de ver un momento en el que Joe Biden va a tener que cumplir o hacerse a un lado. Por lo menos eso es lo que piensan muchos demócratas, porque Joe Biden está a punto de hacer su primera conferencia de niño grande. Y no lo digo yo, así lo dijo uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby. Escuchen allá. Entonces, él mismo dice, esto es una conferencia de chico grande, niño grande, ¿verdad? ¿Y por qué lo dice de esa forma? Pues porque está infiriendo que esta va a ser la primera conferencia de prensa real que ha hecho Joe Biden. Ustedes saben, desde que Joe Biden llegó a la presidencia, cada supuesta conferencia de prensa es una en la que las preguntas se le fueron entregadas previamente, tenía las chuletas con las respuestas que tenía que quedar escritas en la mano, o solo tomaba preguntas que le eran convenientes. Y al primer momento en el que una pregunta fuese difícil, venían los ayudantes de Biden a terminar la sesión de preguntas y respuestas, después de cinco minutos, ¿ok? Entonces, supuestamente, el día de hoy jueves, vamos a estar viendo a Joe Biden tener que realmente rendir cuentas a la prensa. Ahora, yo lo voy a creer cuando lo vea, pero bueno, vamos a ver. Una cosa que sí tengo que decir es que en los últimos días, entre los incontables desastres que se han presentado para Joe Biden, desde cada entrevista que ha hecho, desde cada evento público que ha hecho, desde la cantidad de errores que ha cometido desde el debate contra Donald Trump, tenemos ahora un reciente informe que publica Axios, en el que compartieron capturas de las imágenes que le dan en los paquetes de información previo a un evento a Joe Biden. Y esos paquetes informativos incluyen cosas como estas. Estas son imágenes que dicen, camina hacia el podio. Y hay una foto donde Joe Biden tiene que estar caminando. Camina hacia el podio. Otra imagen. Así, miren, miren, yo hice bromas sobre esto desde hace años. Y resulta que todo ese tiempo era exactamente lo que estaban haciendo. La cantidad de veces que yo he dicho, a Joe Biden necesita poner unas flechas, como en un videojuego, ¿verdad? Ve por aquí. Y él tiene que decirle la flecha. Tiene que ponerle una realidad aumentada, unos lentes con realidad aumentada, que le muestran así como la flecha esa que tienen algunos autos modernos ahí en el dashboard. Eso es lo que necesita Joe Biden. Y resulta que, en efecto, eso es lo que estaban haciendo. Solo la versión low-tech, ¿ok? De justamente eso. Entonces le pasan fotos y le dicen, Tienes que pararte aquí, tienes que saludar, sonríe, mira al público, recuerda dónde estás, Joe. Entonces, en efecto, estas son cosas que la campaña de Joe Biden tuvo que salir a decir, no, esto es normal, esto es lo que harían a cualquier político. Miren, no sé ustedes, ¿verdad? Pero si eres el presidente de los Estados Unidos y necesitas de estas imágenes para saber cómo llegar al podio al que vas a utilizar para dar un discurso, quizás no seas la mejor persona para estar en ese cargo. No sé, eso lo digo, ¿ok? Ahora, por fuera de eso, también tenemos cada vez más declaraciones que vienen de parte de personas que hasta hace poco eran grandes simpatizantes, grandes fanáticos, grandes aliados de Joe Biden y que ahora resulta están volteándose y están diciendo que Joe Biden tiene que irse. Por ejemplo, un demócrata de California, Scott Peters, dijo, Cada vez tengo menos confianza en la capacidad de esta campaña para ganar esta carrera. Si sabemos que vamos a perder, sería una tontería no considerar otro camino. Por su parte, la representante demócrata de Minnesota, Angie Craig, instó a Biden a que salga a un lado como candidato demócrata. Dijo, no creo que el presidente pueda hacer campaña de manera efectiva y ganar contra Donald Trump. Esto lo dijo en un comunicado, ¿ok? Así que miren, ya no lo están diciendo solo tras bastidores, ya no estos son solo susurros ahí, no, no. Esto lo están poniendo en comunicados. ¿Por qué? Pues porque asumo, muchas de estas personas, el Partido Demócrata, quieren dar a entender que si el Partido Demócrata, no solo desde el punto de vista de la presidencia, porque recuerden, una de las grandes preocupaciones del Partido Demócrata es que junto a Joe Biden se lleve consigo también una enorme cantidad de escaños que actualmente tienen los demócratas. Esa es una gran preocupación que tiene el partido, de que el peso de la derrota de Joe Biden sea una tal, que los votantes demócratas no salgan a votar en absoluto. Entonces están bastante preocupados, no solo por el prospecto de perder frente a Trump, sino también de perder muchos otros puestos más. Ahora, creo que hay una postura que se está empezando a manifestar entre cada vez más demócratas, de ok, yo quiero asegurar de que si eso me fuese a pasar a mí, por lo menos yo puedo decir, bueno, miren, yo les advertí, yo dije que esto iba a pasar, y ven, eso fue lo que pasó. Entonces están tratando de dejar un récord, un registro histórico, ok, que yo dije que Joe Biden debería hacerse a un lado. Ahora, lo dijeron casi que en los últimos cinco minutos del juego, ¿verdad? Aunque bueno, yo sé que decir eso con respecto a la cantidad de tiempo que todavía falta para la elección, son cuatro meses. Suena ridículo para muchos otros países que hacen toda su campaña presidencial y hacen las elecciones y dan los resultados en menos de cuatro meses, ok. Pero ustedes saben, en Estados Unidos, las elecciones son una campaña de dos años, ok. Llega el presidente al poder y después de un año ya tiene que estar pensando en su campaña de reelección. Algo que yo siempre he dicho es ridículo y es la mentalidad de los programas de reality, es la mentalidad del circo mediático estadounidense en general. Pero bueno, pero sí, lo están diciendo ahora, no lo dijeron antes. De la misma forma los medios de comunicación, Jake Tapper y CNN en general, muy molestos con Joe Biden. ¿Pero dónde estaban todas las veces que republicanos, que personas derechas y que personas con ojos, personas con ojos, estaban diciendo, eh, Pamina, ¿te parece que Joe Biden quizás no debería ser candidato para la reelección? ¿Dónde estaban en aquella época? Resulta que ahora, porque quedaron en evidencia después del debate, ahora se tiene que pronunciarse al respecto para que la gente crea que no. Bueno, nosotros somos periodistas imparciales y serios. Ahora, hablando de personas que no son imparciales ni serias, vamos a hablar de lo que dijo una representante demócrata sobre el por qué a Joe Biden le fue tan mal en el debate. Esta tiene que ser una de las mejores excusas que yo he escuchado. Entonces, el problema con Joe Biden en ese debate es que él estaba demasiado preparado. ¿Ok? Él estaba demasiado preparado. Entonces, simplemente, esto es a lo que yo asumo, ella se refiere. Él tenía tantas respuestas preparadas para cada pregunta que Trump le podía hacer o que los moderadores le pudiesen plantear, que él no sabía cuál escoger. O sea, tenía tantas opciones. Esto es como cuando un venezolano va a un supermercado en Estados Unidos por primera vez. Y todo, bueno, eso me pasó a mí. Y yo llevo viviendo en Inglaterra más de 10 años, ¿verdad? Cuando yo fui a Estados Unidos por primera vez, los supermercados. Hay 10.000 millones de cada cosa. ¿Ok? Entonces, tú nunca sabes qué comprar porque hay demasiadas opciones. Una cosa es ridícula. ¿Ok? Ahora, si yo digo eso, la gente va a decir, ¡Coaviva! Entonces, ¿quieres menos opciones? Esto es lo que eres un comunista. Miren, yo necesito 50.000 opciones distintas para galletas, para papas fritas, para cualquier cosa. ¿Ok? Pero bueno, está bien. Ustedes disfruten. Pero resulta que Joe Biden estaba como una persona de supermercados mirando todos los estantos en la tele y no sabía cuál escoger. Yo no sabía qué respuesta dar a ese problema. Ahora sí, ahora todo tiene sentido. ¿Ok? Ahora, por su parte, esto fue lo que dijo Donald Trump sobre el por qué él cree que Joe Biden no se ha hecho a un lado a uno. Entonces, él dice que él cree que Joe Biden tiene un ego tan grande, que por eso es que no se quiere hacer un lado. Y que también su familia lo está necesitando a quedarse, en particular Joe Biden, que está pasando un muy buen rato. Y sí, miren, yo creo que actualmente hay más interés en que Joe Biden sea presidente de parte de su familia, especialmente Hunter Biden y Jill Biden, que cualquier otra persona en Estados Unidos. ¿Ok? Inclusive que Joe Biden. Yo creo que Hunter y Jill quieren que Joe Biden siga siendo presidente más que el propio Joe. ¿Ok? Ahora, vamos a ver también un momento que pudiese quizás indicar cómo va a ser esta supuesta conferencia de prensa. Y resulta que en los últimos días yo les había mencionado que Joe Biden había estado haciendo entrevistas radiales. ¿Ok? Especialmente entrevistas radiales en programas cuyos conductores eran afroamericanos. Porque Joe Biden está tratando de mantener el voto afroamericano. ¿Ok? Pero algunos notaron que en esas entrevistas las preguntas que le hicieron eran prácticamente las mismas. Entonces, es curioso, ¿verdad? Porque supuestamente son entrevistas que no estaban preparadas de antemano. Entonces, ¿cómo que le están haciendo las mismas preguntas? Aquí está el porqué. Escuchen. Y hay algo que es similar aquí. Cada uno preguntó cuatro preguntas. Y quizás eso es lo que te permitiste preguntar por la campaña o la Secretaría de Estado. Pero eran, esencialmente, las mismas preguntas, ambos entrevistas, sobre los logros y progresos en tu estado respectivo. ¿Qué es en la elección? ¿Qué tiene que decir sobre su performance de debate? ¿Y qué tiene que decir a los votos que piensan que su voto no importa? ¿O más discutí a este año? ¿Ver «were esas preguntas que consiguió a las BloombergPATO einen de la OSA oamen de ¿qué su cambio supaken? ¿O had to submit questions ahead of this interview? La questions eran para columnar. E entendu que aprovado. ¿Ok? Son los votos que envió por favor de laporde de consumo? yes okay i got several questions eight of them and the four that were chosen with the ones that i approved okay and the reason i ask is not a criticism of either view is just that if the white house is trying now to prove the the vim vigor acuity of the president i don't know how they do that by sending questions first before the interview so that the president knows what's coming okay ahora miren yo no sé verdad pero el equipo de biden debería más bien estar haciendo que los conductores de los programas en los que él va a aparecer haya que firmar un acuerdo de confidencialidad ok para que no puedan hablar de esto después porque no sé ustedes pero acaso no resulta peor desde el punto de vista de percepción pública en hacer una entrevista donde puedes responder de forma más precisa y eficaz porque sabías cuáles iban a ser las preguntas de antemano entonces tienes la respuesta escrita enfrente verdad estamos viendo el bote de papeles como estaba haciendo en la entrevista en el programa morning joe en msnbc de que hablé el día de ayer verdad pero acaso no resulta peor que estar quizás con respuestas menos preparadas en una entrevista el hacer buenas respuestas o bueno ni siquiera eso porque están a punto de ver uno de los momentos que salió de esta entrevista con esta mujer pero hacer entre comillas buenas respuestas para joe biden pero que después la gente sepa que las preguntas te las habían dado de antemano que las preguntas eran básicamente preguntas escogidas a dedo de parte de la campaña joe biden para eso ni siquiera te molestan hacer entrevista pero escuchen esto fue uno de los momentos virales que mencioné unos días atrás pero ten en cuenta ahora esto hace que sea más cómico aún lo que dijo joe biden en este fragmento lo estoy a punto de mostrar porque ahora sabemos que él tenía las preguntas preparadas y aún así dijo esto entonces de esa entrevista con las preguntas preparadas fue que salió ese fragmento de que joe biden está orgulloso de ser la primera mujer afroamericana vicepresidenta ok entonces miren estamos a la espera obviamente tan pronto tengamos esa conferencia de prensa si es que realmente es tal cosa voy a estar reaccionando a ello y por cierto hay visto algunos comentarios personas se molestan bastante cuando veo monster en los vídeos voy a tener que agarrar una cinta plástica tapar el lobo verdad no estoy patrocinado por monster monster es básicamente veneno básicamente ácido de batería ok lo sé estoy al tanto de ello por él por eso me veo que si uno o dos a la semana no creo que eso sea tan malo vale yo no fumo yo no bebo alcohol entonces déjenme ver mi monster en fin con esto termino el vídeo mientras hasta la próxima paz